El pasado viernes 1 de diciembre tuvo lugar en la sala de Gran Canaria del edificio central de la biblioteca universitaria la inauguración de la exposición Timisoara Incógnito, libre de estereotipos, coincidiendo con el Día Nacional de Rumanía. El acto fue presentado por el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra Majem, e intervinieron la directora de la biblioteca universitaria María del Carmen Martín Marichal, la cónsul honoraria de Rumanía en las Islas Canarias, Alina Elena Ramaru, y la subdelegada del gobierno María Teresa Mayans Vázquez. La exposición, cedida desde Rumanía gracias al Instituto Cultural Rumano de Madrid, contiene 30 fotografías inscritas en el concurso de fotografía con el mismo nombre, organizado por la Asociación Timisoara Capital Europea de la Cultura 2023. Esta exposición podrá visitarse hasta el 8 de enero de 2024.